Del cielo bajo una palma con letras de oro que pisen En el día de tu salto que los cumplan muy felices Y un saludo para Picaflor de los Andes primeramente Segundo para todos ustedes por haber venido hoy Por el cumpleaños de Víctor Alberto Gil Vamos Víctor Vamos Alberto Vamos a Huancayo toda la vida Te sigo Ambos juramos querernos y amarnos Y cometimos ante un crucifico Ambos juramos querernos y amarnos Y cometimos la que sacrilegio Ante un crucifico Y apagaré la culpa de los dos Imploraré al cielo tu perdón Tú seguirás pidiendo ser buena Falsantemente sembrando la maldad Con mucho respeto A todos los cantantes Porque creí en tus juramentos Yo te adoré a pesar de toda Toda tu librandad Porque creí en tus juramentos Yo te adoré a pesar de toda Toda tu librandad Y si la muerte me llega primero Suplicaré que tú también vayas A ver que así ante el poderoso Puedes velar todas tus maldades Con mi sufriría por la vida Con lojas que el viento Vuelas sin retorno De pueblo en pueblo Y de pregonando Que eres muy voluble Que no tienes alma Con mi sufrir Y de por la vida Con lojas que el viento Vuelas sin retorno De pueblo en pueblo Y de pregonando Que eres muy voluble Que no tienes alma Adiós 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 Ahora sí Recordando pues Inmensos recuerdos inolvidables Desde tu gran Picaflor de los Andes Y gracias a toda esta linda gente Que con la presencia de ustedes Él siempre va a estar vivo Entre nosotros Por sus canciones Y su privilegio De haber sido huancaino Por algo Claro que sí Tal vez mañana no vuelvas a verme Mi sentimiento Mi amor se ahora muerto Tal vez mañana no vuelvas a verme Mi sentimiento Mi amor se ahora muerto Pero mi nombre Será tu calvario Y mi recuerdo De telegonía Pero mi nombre Será tu calvario Y mi recuerdo De telegonía Pero mi nombre Mi nombre Será tu calvario Con lo venido Mi alma peregrina En las migajas De tu amor volumen Con lo venido Mi alma peregrina En las migajas De tu amor volumen Será castigo Será mi condena De haber amado Tu amor imposible Será castigo Será mi condena De haber amado Tu amor imposible En el rincón Amado de la indiferencia Que brinda la muerte De amor imposible Cure mis despojos Con gratos recuerdos Bendita mortaja De mi sufrimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!